En este tutorial aprenderemos a insertar y a manipular imágenes dentro de Microsoft Word 2016 Ya que acabamos de ver el manejo de tablas, ahora vamos a saber todo el manejo de las imágenes Para insertar las imágenes nos vamos a ir al menú insertar Bueno, tenemos dos formas de poder insertar imágenes Una es dando clic en la opción de imágenes Y la otra opción es arrastrando las imágenes al documento Veremos las dos formas Para empezar, nos vamos a ir, le damos al clic en la opción de imágenes Y vamos a buscar la imagen que nosotros queremos insertar Podemos seleccionar una imagen O podemos seleccionar varias a la vez para poderlas insertar Pero hay algo que hay que tener en cuenta Que las imágenes no sean demasiado grandes Digamos que si tienen resoluciones de más de 5000 píxeles por más de 5000 Realmente se tardará mucho en abrirse Puede ser también que el documento sea muy pesado Y realmente imprimir, incrustar una imagen demasiado grande en un documento Realmente no tendría mucho sentido Realmente lo mejor es reducir el tamaño Para empezar simplemente seleccionamos la imagen Y le damos a insertar Y aquí ya tenemos la imagen agregada Por defecto la inserta en el tamaño original que tiene la imagen Si la imagen es demasiado grande No cabrá aquí, acá dentro del documento Y realmente será muy difícil de manipular Nosotros podemos hacer distintas cosas con la imagen Nosotros podemos cambiar el tamaño y podemos rotarlo Podemos rotarlo verticalmente y horizontalmente O cambiar el grado de ángulo Acá tenemos estos puntos Cuando nosotros hacemos clic sobre la imagen Tenemos los controles para manipular el tamaño acá Que son estos puntos redondos Si lo tomamos de acá Hacemos clic y mantenemos presionado Le podemos cambiar el ancho Lo podemos hacer para cualquier lado También podemos cambiar el alto Acá si yo Aquí por el tipo de alineación De ajuste de texto que tiene En lugar de hacerlo para abajo Me lo hace para arriba Eso se lo explicaré después Aquí yo puedo cambiar el alto Y puedo cambiar el ancho Pero es hora que aquí hay un problema Que la imagen se distorsiona Porque no se está cambiando el tamaño proporcionalmente Para cambiar el tamaño de la imagen proporcionalmente Lo tenemos que tomar desde las esquinas Así proporcionalmente el ancho y el alto Irán creciendo o irán disminuyendo Simplemente hacemos clic Mantenemos presionado y arrastramos Si nosotros queremos rotar la imagen Lo hacemos con esta flecha de acá Mantenemos presionado Y podemos ir cambiando el ángulo de la imagen Podemos ir rotando y rotando la imagen Hasta los 360 grados Digamos la dejaré así Y aquí también puede cambiar el tamaño Cuando nosotros hacemos clic sobre una imagen Se nos habilita el menú herramientas Dentro de herramientas tenemos los formatos Que podemos aplicar a una imagen Tenemos la opción de quitar fondo Correcciones, cambiar color, efectos artísticos Este es comprimir imágenes Para poder reducir el peso de la imagen O el tamaño También tenemos la opción de cambiar imagen Nosotros podemos insertar otra imagen Y que mantenga la misma forma que esta Y tenemos la opción de restablecer imagen Restablecer imagen la va a dejar la imagen tal y como estaba Le dará clic acá Bueno, restablecer imagen y tamaño Y me la uso en el tamaño original Aquí en quitar fondo Esperen un momento Puedo seleccionar el color que yo quiera quitar Puedo ir borrando el fondo de la imagen O según lo que yo quiera hacer Puedo marcar las áreas para quitar Simplemente voy dibujando acá No me uní los puntos Bueno, borraré acá Y aquí Le daré mantener los cambios Y ya me ha borrado Este, el fondo de la imagen Pero lo dejaré Dejarle la imagen tal y como estaba La restauraré Y la haré más pequeña Para visualizar mejor Puedo aplicarle correcciones Puedo hacer la imagen más borrosa O puedo enfocarla más Aquí le puedo quitar la nitidez Y aquí le puedo aumentar la nitidez Que lo hará un poco más pixelado Más fijo los colores Aquí puedo cambiar también el brillo Y el contraste de la imagen Si quiero hacerlo más claro O si quiero hacerlo más oscuro En distintos niveles de contraste Simplemente doy clic acá Y ya tengo el contraste que he seleccionado También tengo para poder cambiar el color No específicamente Que esto va a cambiar De un negro a un verde Sino que Lo que le aplica Es como un filtro de fotografía Es solamente un filtro que le aplica O alguna saturación O también se le cambia el nivel de color Simplemente selecciono acá Y puedo seleccionar Algún efecto que quiero que le agregue Aquí está completamente en blanco y negro Y también tenemos la opción Bueno, quiero ver dónde está Porque tenemos dos opciones Tenemos la opción de blanco y negro Y tenemos la opción de escala de grises Que son dos cosas muy diferentes Porque si nosotros Insertamos una imagen que tiene muchos colores Si nosotros seleccionamos blanco y negro Solamente dejará exactamente los colores blanco y negro Y ningún otro color más Por ejemplo Bueno, le dejaré color Y le dejaré blanco y negro Convirtió completamente todo el color en negro En cambio, si lo hago en escala de grises Bueno, esta escala de grises De colorar, sepia Aquí está la escala de grises La escala de grises Aquí pueden ver que el logo de YouTube No lo dejó completamente en negro Sino que le dio un medio tono gris Por la intensidad de color rojo que tiene la imagen Pero en cambio, si yo selecciono Blanco y negro Lo deja estrictamente en color negro Solamente aquellos colores que son Muy claros Los va a dejar en blanco Y los colores Que estén un poco oscuros Los va a dejar completamente en negro En eso hay que tener cuidado La diferencia entre blanco y negro Y la diferencia entre escala de grises Mayormente Casi todo se imprime en escala de grises Como que se imprimiera una fotocopia También tenemos Involver a colorar Que lo deja tal y como estaba Aquí podemos también aplicar Otros filtros A la imagen También tenemos Para cambiar Todo absolutamente En un solo color Lo dejaré en color Azul También tenemos efectos artísticos Tenemos tipo marcador Tipo escala de grises con lápiz Lo deja un efecto Como que si fuese hecho con lápiz También tenemos el efecto Boceto con lápiz Dibujo en línea Tenemos boceto de tiza Realmente tiene unos efectos Muy artísticos Muy atractivos Para ser más atractivo En nuestras imágenes Sin necesidad de recurrir A un programa de edición de imágenes Aquí podemos aplicar Los efectos que nosotros queramos Simplemente hacemos clic Y queda seleccionado Aquí también podemos aplicar Otros formatos Si queremos aplicarle sombra Reflejos Iluminaciones Igual que al color Y a las correcciones Solamente es para aplicar Otros efectos adicionales También tenemos Lo que son Bueno, haré más pequeño esto Estilos de imagen En estilo de imagen Nosotros podemos agregar Algún borde Algo enmarcado A las imágenes Tenemos este marco sencillo Este mate biselado Y podemos ver Como se le va agregando Marcos a las imágenes Aquí tenemos con sombras Para hacer lo borroso Bueno, este no se nota Por el tipo de imagen Si no, que agregaré otra Porque tiene un borde blanco Creo que en esta se notaría Bueno, para si se está Una imagen arrastrando Simplemente le hago clic Y la arrastro al documento Ahora si puedo ver Bueno, por el tipo de imagen Es No me aparecieron las opciones Veré otra vez Veré otra vez Hoy sí Que extraño que cuando la arrastré Cuando la arrastré Me la insertó Como que se fuera una imagen De De Word 2003 No me habilitó Estas opciones Le voy acá Y le agrega un borde borroso Y le agrega un borde borroso Aquí podemos ver otros marcos Aquí tenemos distintos efectos Que nosotros podemos aplicar Por ejemplo Tenemos este Tenemos este con una sombra También para cambiar La perspectiva de la imagen Y otros efectos más También nosotros podemos cambiar El contorno de la imagen Podemos aplicarle algún contorno Bueno, le aplicaré algún efecto Bueno, no me aplicó Un color de contorno Bueno También podemos aplicarle Otros efectos más A la imagen Podemos aplicarle Sombras Bueno, en la imagen Que está normal Le quitaré El efecto La restauraré La restauraré Puedo aplicarle Efectos Como alguna sombra Puedo aplicarle Sombra Para cualquier ángulo Algún reflejo Simplemente Hago un clic Bueno, como la imagen Se hace más grande Por el reflejo Por eso la imagen Me la pasó hacia abajo Porque es como que si La imagen se duplicara Y tuviera el doble de tamaño Puedo agregarle Algún iluminado Inclusive puedo aplicar Todos los efectos Cada uno de estos efectos Puedo aplicarle Bordes suaves También un bisel Un giro 3D Puedo cambiar Por completamente Completamente La perspectiva De la imagen Aquí como que Si estuviera acostada En un plano 3D Más que todo esto Es para poder Personalizar La imagen Igual aquí Nosotros podemos Aplicarle algún texto U otro elemento A la imagen Por ejemplo Acá Aquí Tenemos una imagen Con título Aquí puedo escribirle Un título Digamos Youtube Y aquí ya tenemos La imagen Con un título En la parte superior Igual acá Me voy a Formato Diseño de imagen Y puedo aplicarle Un texto Que aparezca En la parte de arriba Por ejemplo Cause Tag Realmente nos brinda Muchas opciones Para poder personalizar Y agregar un título A la imagen Aquí también Tenemos otros Otras formas De poder Aplicar Estos textos Para hacer Un documento Más atractivo Realmente Tiene Unos diseños Muy interesantes Aplicaré A esa misma imagen Le aplicaré El mismo efecto Era Y aquí tenemos Las dos imágenes Con un título A un lado Sería Mucho más fácil Que si nosotros Agregáramos Un cuadro de texto Y Tiene que hacer El trabajo De estar girando Y estar ubicando Donde nosotros Queremos También tenemos Otras opciones Bueno Le aplicaré Bueno Restableceré La imagen A lo mejor Esta de acá No me le quita El efecto Aquí está Restablecer El gráfico Tampoco Extraño La borraré Y saltaré Una imagen Nueva Bueno Y así Nosotros Podemos Personalizar Este Un documento Realmente Hay muchas opciones Para hacer Una imagen Más llamativa Podemos cambiar Los colores Agregarle Bordes Agregarle Contornos A la imagen Aunque más que todo Esto es Bueno Aquí si se puede ver Aquí le agrego El contorno Aunque realmente Es muy pequeño Creo que si me voy A las opciones De acá Puedo cambiarle El tamaño Bordes Aquí puedo cambiar El tamaño Ah no Es en Efectos Artísticos Aquí es donde Puedo cambiar El tamaño Acá me voy En formato De imagen Que parece Relleno Y línea Aquí puedo cambiar El grosor Del borde Y puedo cambiarle El color Puedo cambiar También la transparencia También los anchos El tipo de borde Tipo de guión Tipo de remate Realmente tengo Muchas opciones Para poder personalizar Una imagen Igual aquí tengo El formato De forma Para ver Estas opciones De formato De imagen Simplemente Doy clic a la imagen Le doy formato De imagen Y me va a salir De este panel Donde tengo Distintas opciones Para cambiar El color Del relleno Aquí le cambiare Bueno Aquí no hace Ningún cambio Más que todo Esto es para figuras También aquí Puedo agregarle Otros efectos A la imagen Esto ya queda En decisión De ustedes En lo que Ustedes quieran Quieren aplicar Porque Más que todo Esto es Personalización El gusto O el impacto Que ustedes Quieren causar Con su documento Aquí es de que Jueguen con todas Las opciones Porque realmente Son muchas Para estarlas Viendo O explicando Cada una Porque esto Ya queda A criterio De cada quien En como quiere Que se vea El documento Recuerde como Podemos insertar Imagen Dentro de Microsoft Word Nos vamos a insertar Y nos vamos a imagen Y buscamos la imagen Que nosotros queremos insertar Por ejemplo Aquí insertaré Todas Y aquí podemos ver Que se han insertado Todas las imágenes Que he seleccionado O también podemos Hacer lo siguiente Bueno para borrar Una imagen Simplemente hacemos Clic Y presionamos Suprimir O le damos Clic Y le damos Cortar Aunque lo mejor Es que nosotros Hagamos clic Y le damos Suprimir O delete Dependiendo del teclado También podemos Insertar imágenes Arrastrándolas Aunque cuando se arrastran No me aparecen Todas las opciones Que aparecen Cuando yo inserto Una imagen Desde el Menú imagen Porque acá Creo que la está Insertando Bueno a ver si Me da la opción Me la está insertando Como que Si fuera Una imagen De De Microsoft Word Como que si fuera Un documento De Word 2003 Para atrás Realmente no sé Por qué la inserto De esta manera No la inserta Como si fuera Una imagen De Word 2007 En adelante Para poder aplicar Estos efectos Bueno Esto ha sido Todo en este tutorial En los otros tutoriales Veremos Cómo cambiar Las alineaciones De la imagen Para poderlas Mover libremente Dentro de un documento Estén pendientes De los próximos videos Y no olviden Suscribirse a mi canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!